Música Hoy 7 de octubre de 2022 clausuramos el año jubilar con motivo de los 150 años de existencia de nuestra parroquia San Antonio de Támete Y lo más importante que se logró en este año es que nuestro templo parroquial fue declarado santuario al señor caído de Támesis Esto debido a que al señor caído de Támesis se le atribuyen muchos milagros a nuestros coterráneos Música Música